Chica, cierra la puerta, pero abre tu alma, que la muerte se acerca, la esquivo con mi habla, no entiendo que les pasa, ni salen de su casa, las dejan de visitar, yo desrepiento de plaza, no espero que compita, en esta sobra o descrita, tira letras de porro, fuma en uno y vomita, mi equipo me necesita, lo llevo en los hombros, sobreviví a los escombros y eso nadie me lo quita, aunque sea tea me ve y dice oh my god, se siente una princesa enamorada de este lord, un maldito bastardo que el castillo conquistó, es cierto, me dieron por muerto y volví como un dragón, antes de cruzar miro para los costados, ya que me fallaron no es que sea desconfiado, no me arrepiento por decirle te amo a la equivocada, pero si hermano al guacho equivocado, la vida está en mis manos, desde que tengo memoria vivo componiendo, no sé si no duermo hace cuatro días o todavía sigo durmiendo, la recompensa vale más si hay empeño, de su logro cada uno es el dueño, quiero vivir en mi zona y también en estado de coma, si domino el mundo de los sueños, no ganamos lugar así que no nos mire mal, si no hay competencia porque no podemos estar, si es bajo presión sabemos actuar, en nuestra profesión así que no vale copiar, no vale copiar un paso en falso, el falso de cortar los brazos sin descanso, descalzo buscando lo más alto, sin embargo el fracaso siempre atacando, de mil golpes el noble sale mal parado, ya lo digo sin un pero porque sé que cuesta mucho, de esta avalancha siguen pasando meses y a esto le pongo más ficha, preparo los cartuchos, la cosa está dicha, no seré el más añejo ni tampoco el mejor, me piden que cambie y ni siquiera me conocen, no pueden negar que no di el corazón, no es mi obligación tener que escuchar sus voces, porque esto es lo que soy y solo sé que hoy, sé dónde estoy parado sin saber dónde voy, con poca difusión y recursos escasos, me respalda el talento y el otro no viene al caso, hago lo que me llena distinto a la multitud, si suena o no suena eso no depende de mí, nunca presté atención a lo que pudieran decir, la fama es azara, lo sé con exactitud, imposible pensar lo contrario, no voy a andar mintiendo en mis lepras para poderle caerle bien a varios, sin con verme el cuento de soy de barrio, Crow y Frank soltando el feed del año, no ganamos el lugar así que no lo miren mal, si no hay competencia porque no podemos estar, si es bajo presión, sabemos actuar, en nuestra profesión así que no vale copiar, no ganamos el lugar así que no lo miren mal, si no hay competencia porque no podemos estar, si es bajo presión, sabemos actuar, en nuestra profesión así que no vale copiar, ¡Bitch!